buenos días mis seguidores y amigos de nuevo estamos aquí otro día más espectacular día hermoso día para disfrutar otro paseo donde nos encontramos hoy en en el clenmoor park o clenmoor reservor es el reservorio de agua potable pues en este día disfrutaremos otro paseo y nos vemos a la llegada ¡Suscríbete! 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 para mostrarles un poco de lo que va haciendo el recorrido ahí al frente esa parte ese es el Heritage Park en otro momento, otro video les mostraré más sobre ese parque y qué es esta edificación que estamos observando el recorrido a la mano izquierda es uno de los hospitales de Calgary es lo que quiero y 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 Cabe mencionar que el reservorio es controlado por la represa Glenwood y su principal fuente de alimentación de agua es el Elbow River. En un próximo video visitaremos a esta represa. Estén pendientes y no se la pierdan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!